¡Ja! ¿Qué es lo que tenemos aquí? El cuarto de lavado, claro Y estoy considerando remojar mis cascos en una lavadora para que mi tiempo aquí no sea perdido El spa de Ponyville se enorgullece de las condiciones sanitarias y los blancos frascos en una parte integral Pues sí, pero ¿siempre han usado cada una de estas lavadoras aquí al máximo todo el día, todos los días? La respuesta es no, pero a los ponis les encanta el servicio de las toallas calientes ¿Todas ustedes quieren toalla? Me parece que ya no te queda ninguna Bueno, como les dije, las toallas son un gran éxito Creo que ya descubrí el problema Hay una pequeña fuga Eso significa que el vapor tarda un poco más en acumularse Y a los que esperan, les da frío Los ponis con frío empiezan a envolverse en toallas Y las toallas sucias deben lavarse Porque el spa Ponyville se enorgullece de la limpieza ¿De qué? Básicamente, perder vapor los hace usar más toallas Eso implica más lavandería que usar el agua caliente requerida para el vapor Así que el problema solo empeora Yo no tenía idea Qué bien, ya que resolvimos el gran misterio del vapor Al fin podremos volver a la... Bastante menos de una hora de relajación ¿Rarity, bromeas? No puedo dejar las cosas así Voy a necesitar mis herramientas Oh! ¿Qué? ¡Ah! 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 Ya que la fuga está arreglada, los ponis no tendrán frío ni usarán esas toallas Y sin toda esa lavandería, habrá mucha agua caliente para todo el vapor que cualquier poni pueda querer Y yo solo tendré que lavar toallas una vez al día ¡Guau, Applejack! ¿Alguna vez has considerado una carrera en la industria de los spas? De seguro encontraré algo para ti No gracias, solo me alivia que al fin podré relajarme en el vapor ¿Qué te parece, Rarity? Suena adorable, Applejack, pero... Por desgracia, pasaste tanto tiempo arreglando el vapor que ya no nos queda tiempo libre ¿De verdad? ¿Cómo es posible que jamás se les haya ocurrido buscar fugas? Es que hay demasiadas otras cosas por qué preocuparse Supongo que nos acostumbramos a cómo estaban las cosas y no descubrimos que había problema Es obvio que necesitan supervisión externa para evaluar la situación Por suerte, Applejack es demasiado necia para relajarse Ah, lo lamento, Rarity Tendremos que hacer esto en otra ocasión Ellos ya deben haber alimentado a los cerdos Twilight, en serio, es una pony muy capaz Apuesto a que deducirá qué hacer ahora Mira, yo sé que Twilight es princesa y alicornio Pero no es una granjera Yo he trabajado en la granja toda la vida Y no considero que sea algo que se pueda deducir Es cierto ¿Por qué no volvemos allá que le expliques a Twilight qué hacer ahora? Y regresamos aquí a retomar todo Bueno, pues creo que lo podría intentar Suponiendo que todo va bien hasta ahora Applejack, por favor ¿Cómo podría no estarlo?